Hola a todos guerreros y luchadores de armas. En este vídeo quisiera exponer un poco lo que dije pues hace unos días sobre un post en el sentido de que lo que hoy se conoce como artes marciales militares que se extrapolan a lo civil realmente en el contexto de hoy conforme es la guerra que era una farsa y para ello nos vamos a valer pues de mucha gente tanto de diversos ejércitos que han estado en el frente muchos años que han estado toda la vida en el ejército tanto en el lado de fuerzas especiales ejércitos regular en la guerra y en acciones bélicas para ello voy a empezar pues con una cosa que leía hace tiempo esto sería pues hace tú fíjate hace ya 15 años y ya entonces un oficial de alto grado decía que el concepto que hoy se vende de entonces no y ya hoy ya no te digo nada de las artes marciales como método militar estaba equivocado totalmente que era una farsa lo que puse sí porque la guerra moderna y de aquel entonces de hace 15 años no tenía nada que ver que los combates cuerpo a cuerpo era una cosa ya ya del pasado digo esto simplemente porque hoy en día y yo veo por ahí desde hace unos años y que te venden las cosas como prueba este método militar venido de las artes que son artes marciales militares para el ejercito tal el comando no sé qué no sé cuántos y te lo vende como infalible el mejor sistema del mundo bueno primero vamos a situarnos en el contexto el contexto militar y el contexto civil de la policía y del militar primero el contexto civil el policía está expuesto a leyes jurídicas si primero tiene que razonar tiene que medir la fuerza no puede tiene que ir disuadir no puede matar al contrario no es un contexto totalmente diferente diferente el contexto militar primero es que hay distancia o sea al militar no se deja no deja que te acerques no dejas que te acerques y desde allí primero dispara y después pregunta o sea es o te mato o me matas no tiene que ver que yo me acerco como los contextos civiles me acerco discuto hablo y entonces te digo deja deja eso en el suelo en el militar primero a distancia después dispara sí y entonces pregunta porque no tienen nada que ver y eso me lo decía bueno ya me lo han dicho varios primero una persona que está en los cuerpos especiales que a esto mucho tiempo activa en conflictos en guerras en en buscadas tipo comando y demás y luego otra persona más que ha llevado toda su vida que desde aquí quiero darle un saludo del ejército de argentina sí de aquí un gran saludo para mi amigo que él estuvo lo que se podría decir en la última guerra en la cual realmente y esto me lo han verificado muchos militares donde hubo cuerpo a cuerpo que fue en la guerra de las malvinas ese él realmente fue de los últimos donde hubo un choque de dos ejércitos y de muchos comandos de operaciones especiales de cuerpo a cuerpo y a cuchillo le estuvo en uno de esos famosos montes y él sí que realmente se puede explicar eso pero que hoy en día como él dice también primero la distancia y primero matas antes de que te maten no preguntas ni trata de visuar si no que disparas esto es otra cosa otra cosa que mira ningún cuerpo de operaciones especiales cuerpo secreto de seguridad te va a mostrar sus modos operantes y menos a una población civil no te va a vender eso no te va a vender eso porque como te va a vender eso para que por ejemplo terroristas con su forma de operar o un comando de un ejército te lo venden su mayor secreto para que tú también lo sepas y entonces lo sepa todo el mundo vamos a pensar con lógica y sentido común bueno sobre algunas preguntas así que me hacían aquí que todo lo civil deriva de lo militar claro claro que deriva de lo militar pero lo militar es realmente de donde derivó la mano vacía es de los militar antiguo no de lo de hoy como vas a derivar por ejemplo como disparar con la pistola o el subfusil como derivas eso al a la población civil antes por ejemplo todo lo que eran técnicas de espadas de armas largas todo que armas de impacto y de filo sobre todo el filo porque realmente era lo militar eso cuando llegaban al cuerpo a cuerpo derivó en el grappling hacía en su grappling armado luego derivó a la mano vacía el igual que la mayoría de los sistemas que hay hoy en día de mano vacía eso sí derivaban de lo militar como por ejemplo un ejemplo que se puso muy bien que era el muatai el muatai deriva del krabi krabón y el krabi krabón era el sistema militar era lo que llamaba el ejército tailandés si tú piénsalo con lógica si un ejército tuviera un sistema superior en la antigüedad antes se mataban con agua no se mataban la mano vacía la mano vacía en todo su contexto es civil es lo que se puede llamar lo deportivo lo realmente letal desde siempre era lo armado porque antes casi todo el mundo llevaba armas hasta que los gobiernos se empezaron a hacer cargo de la seguridad de la población civil y entonces se requisó todas las armas y entonces llegó la parte deportiva y que había que trasladar todo a la mano vacía como vendernos la defensa personal vale entre comillas vale que eso tiene otra discusión amplia pero antes todo el mundo iba armado y esa es la verdadera arte marcial sí también me decían que que cuando sales de patrulla por ahí puedes tener enfrentamientos como más tenido para por ejemplo misiones de paz donde patrullas por las calles pero entonces lo que estás trasladando es esas unidades militares tipo policía militar también tengo alumnos tipo policía militar hacer cosas que hace la policía porque si realmente fuera en caso de guerra disparaban no se iban a haber sorprendido disparaban directamente y también decíamos que todo lo que tuviera que ver con el cuchillo era para emboscadas de centinelas y demás pero el cuerpo a cuerpo hoy en día es lo más raro que hay en el mundo dentro de las guerras modernas dicho por expertos si la guerra y me decía así las guerras modernas no tiene nada que ver con lo que ves hoy en día en las películas tú estás tranquilamente tomándote un café están tiras pegando tiros tus compañeros ahí luego retornas que vas a tomar una posición que muchas llamas oye está 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 pum primero tiran las bombas y entonces luego si pueden entran ellos pero así un enfrentamiento así como hemos visto en las películas de la guerra mundial y primera eso ya no existe eso ya no existe sería muy raro en ese sentido así que dentro de ese contexto es por lo que digo yo que no no nos vendan la moto que no nos vendan la moto de que me pongo un pantalón una chaqueta militar y ya entreno como los militares porque eso es el que no haya ido al ejército eso es lo primero es imposible lo segundo yo creo que eso lo hacen también es porque nunca he ido al ejército no saben ni lo que es lo cual debería de tener un poco de respeto a lo que se pone en ropa militar así que tampoco te vendan la moto ni te creas un súper rambo porque en la mayoría de las cosas que veo así también lo que veo también es que al final parece como cualquier otro sistema yo ataco me quedo quieto y el otro te empieza a soltar mierda otra respuesta era que por ejemplo las artes marciales filipinas están creadas en un contexto civil claro sí sí es más realmente las artes marciales filipinas aunque derivaban de artes de guerra como era el régimen europea japonesa y demás estaba hecho para criminales es un arte de criminales así de hecho los antiguos del balita guay y otros eran mafiosos eran mafiosos sí y en esto os doy la razón de que necesitas aprender cosas claro porque se entrena tú tú ves tú ves todo lo que entrenan dentro del ejército comando y hace muatai es mma es grappling es jiu jitsu no no hay nada nuevo ahora que vale para mejorar tus habilidades para fomentar el espíritu como te decía este antiguo oficial hace años que sirven para fomentar el espíritu de combatividad si dentro también de la propia tropa eso por supuesto eso por supuesto pero para eso que no te venden la moto de un sistema arte marcial militar porque te vas a hacer muatai mma jiu jitsu cualquier otro arte marcial y lo enfoca a los que tú haces y ya está y ya está realmente es así y todo esto que te he contado es simplemente por porque lo llevo viendo durante muchos años porque he tenido contacto con muchos militares realmente en activos que han estado en guerra uno de ellos como te digo ha estado en la lo que se podría decir la última guerra que realmente había cuerpo a cuerpo a cuchillo contra cuchillo si cuáles es una situación indescriptible si eso no se puede no se puede sentir cuando es vida o muerte eso no tiene nada que ver y por la experiencia de toda esa gente y por el análisis tú siempre que tú veas cualquier vídeo de arte marcial cualquier arte marcial primero situarlo en el contexto en el cual está desarrollarse en el arte marcial si realmente eso es así y piensa con lógica y sentido común si no sé si me habré dejado algo me puedo haber dejado muchas cosas deja tus comentarios buenos o malos aquí en el vídeo sí con tu punto de vista lo cual es todo aceptable este es mi punto de vista y el de muchísima gente realmente que han estado en conflictos de ese tipo sí que no quiere decir que no entrenar artes marciales pero una cosa es entrenar artes marciales y otras que te la vendan como él el supreme supreme gran estilo del mundo sí pues nada ya sabes gracias por seguirme dale like y suscríbete a mi canal de youtube hasta luego chao un saludo